Yo, mira, yo ya me metí al teatro, ya chisqué, ya vi la profesión Sototota, ya vi cómo ensayaron, así que tengo expectativas bastante altas y yo creo que no me van a depraudar. Ah, ¿quién te invitó a la obra? O sea, mi empresa, la mera mera. Ah, pues sí, ¿verdad? Yo misma me invité. Oye, diles lo que les deseas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué les deseas? O sea, ay, bueno, ahora sí que toda la mierda del mundo, porque así se utiliza, que no sepa, investiga porque es una cosa muy bonita, tiene que ver con las carretas que llegaban, que jalaban los caballos en el teatro en aquel entonces. Entonces, si había mucha mierda, quería decir que había mucha concurrencia, así que les deseo toda la mierda del mundo y muchas, muchas, muchas temporadas, muchas representaciones de esta obra. Oye, regálenos una vueltecita para que busques el modelito. Gracias.